El comienzo fue, como dijo el intendente, un sueño. Nosotros fuimos con una propuesta, yo siempre digo que fuimos plantearle un partido de papi fútbol y él salió con un campeonato internacional de 11, con equipos internacionales. La verdad que la apuesta nuestra era mucho más pequeña, esto es toda idea del intendente. Y la verdad que pertenecer o formar parte de esto simplemente como artista, la verdad que me hace muy feliz. Y bueno, estamos felices, felices de pertenecer a esto, de dar de ruta. Estoy perdiendo lo que nunca fue el mío, estoy mirando la cara. Voy a buscarte por donde no hay caminos, voy a volar sin tus ganas. Voy a beber el agua de ese encierto, cual de tus ganas hoy me vas a mostrar. Voy a apostar, seguro pierdo, con tu boca pierdo, como siempre pierdo. Si te vas es mejor que no te disfraces de nada. Mientras yo, solo yo, voy a tropezarme, voy a caer en tu trampa. Somos Sur Candela, somos de Piñeiro y hacemos rock latino. Somos herederos de Firulay, somos de Herli y hacemos post-punk. Somos de Almángel, somos de Avellaneda, de Herli y hacemos rock. Esto es Cuervo Negro, Hard Rock, la banda más poderosa del sur con base en Wilde. Somos Vieja Caña, nosotros somos un grupo de rock, reggae, ska, venimos toda de Avellaneda. Somos Mister Fango, de Wilde y hacemos Hard Rock. Somos Conmoción Interior, hacemos rock and roll y somos de Wilde. Somos Revolver, somos acá de Wilde y hacemos Hard Rock. Nosotros somos Quien Recuerda Frank, tocamos rock, rock alternativo. Y somos de Avellaneda, de Wilde, de Sarandí y de Herli. Somos McTown, somos de Avellaneda, Sarandí y Domínico, estamos en todos lados. Hacemos un rock del mejor, muchas gracias por invitar. Nosotros somos Fuga de Lustres, de Sarandí, hacemos rock progresivo argentino. Paradise, una banda de Hard Rock, de Avellaneda. Norman, una banda de rock y pop y somos de Piñeiro. Esa gama, somos de Wilde y hacemos rock alternativo. Somos Darko y de Sarandí y hacemos Hard Rock. Somos El Nombre de Lo de Menos, hacemos Bizarrock, aguante Sarandí. Somos de Monches y tocamos Hardcore Punk y somos de Villa Domínico. Soy Wilde y vocalista de Polución, hacemos Hard Rock, somos de Sarandí y bueno, vamos a rockear en el ar de rock. Somos Mendigando, somos de Sarandí y hacemos rock and roll. Somos Milfit and the Jimi Hendrix Experience y somos una banda alternativa a la Avellaneda Centro. Hola, ¿qué tal? Somos de La Turca, de Sarandí y hacemos funky soul. Somos Idílica, somos de Wilde y hacemos rock alternativo. 21 gramos, hacemos Hard Rock, Crunch y Derivados. Somos de Avellaneda Centro y el Oxud. Bueno, somos de Sixtos, nuestro repertorio es ampliamente variado y somos de la ciudad de Avellaneda. Piroqueta Rock, banda de Wilde y Domínico, hacemos rock and roll. La Toti y la banda de Shanghai, hacemos rock and roll. Somos Rocas, una banda de Avellaneda Centro. Somos del barrio de Oxud, balas perdidas, rock and roll. Nosotros somos La Logia de la Cruz del Sur, hacemos rock sinfónico y somos de Herli. Nosotros somos tocados por la noche, hacemos rock y somos de Avellaneda, de Crucecita. Hola, nosotras somos Ana Wim, somos de Sarandí y Avellaneda y hacemos rock alternativo. Somos Rusolandia, yo soy el ruso, él es Landia, hacemos humor, somos de Avellaneda, si no, no estaríamos acá. Mientras yo, solo yo, voy a tropezar, ve, si te vas es mejor, que no te disfraces de nada. Mientras yo, solo yo, voy a tropezar, ve, voy a caer en tu trampa. Esto no termina, esto comienza y la verdad que yo no puedo más de alegría.